Bueno, llevamos un tiempo trabajando y entrenando, ritmo, intensidad, trampas defensivas y sobre todo en ataque, que al principio, mientras estábamos frescas, ha salido bastante bien, estamos trabajando jugar los movimientos. Hace dos semanas hacíamos los movimientos, ahora estamos ya jugando los sistemas. Estamos con mejor timing, con mejor contacto, más confianza las jugadoras, más cohesionadas, pero aún estamos en pretemporada. Tendremos que intentar a ver cómo va el sábado con Italia, tenemos que probar otras cosas porque es otro baloncesto y tenemos que intentar tener a todas las jugadoras metidas porque nuestro baloncesto va a ser así. Va a ser mantener un ritmo altísimo, 40 minutos, el que pueda que nos siga. Sí, bueno, yo creo que ahora con mucha ilusión y muchas ganas del reto que empieza ahora, del Eurobasket y nada, con muchísima ilusión. Bueno, yo creo que todos los partidos que he jugado durante la temporada me han ayudado mucho, me han ayudado para crecer y para estar hoy aquí ayudando a mis compañeras en lo que puedo. Y nada, cada partido sigue sumando para seguir preparando ahora el Eurobasket. Sí, la verdad es que estoy muy cómoda, ya he coincidido con mis compañeras de selección en Valencia, pero el resto también es increíble compartir pista con ellas. Bueno, al final hemos estado casi un mes preparándolo y coincidimos bastante bien en las jugadas y en todo, así que muy bien.